Vidas, construyendo un futuro. Misión Búsqueda. Personas Desaparecidas. Brigada al Día. Personas Desaparecidas. Andrés Ismael Ortiz Álvarez, de 17 años. Tiene patalón kaki, canguro plomo, tenis kaki, chamarra azul, pastel. Teléfono de referencia 605-25141. Personas Desaparecidas en La Paz. Vamos con más desaparecidos. El Cochabamba, Eusebio Claro Zurita, de 16 años. Tipo de vestimenta. Jenze. Zapatos, teléfonos de referencia. Al 431-9765, al 675-454-23. Estaremos con más datos a detalle de Eusebio Claro Zurita. En La Paz. Miriam Terán, rojas de 23 años. Viste, buzo plomo, chamarra, lila, tenis, cafés, poleras, base, cartera, base. Referencias al 724-22-231. Pasó en La Paz. Cambiando vidas, construyendo futuro. Misión Búsqueda. Personas Desaparecidas. Brigada al Día.